Estaba escribiéndose para decir un adivinante. Escribiendo el pepito. Y leíte y leíte y leíte y leíte y leíte y leíte a la casa. Papá, papá me te escribe. Te voy a montarte aquí. Tú eres justo adivinante. Sí. Tú eres puerto leve. Nos vayamos hoy. Ya. Tú eres puerto leve. Ya. Tú eres puerto leve. Tu eres puerto leve para ti pero te estuve íntero. ¡No! Tú eres puerto leve. ¿Verdad? No. Tú eres puerto leve. No. Tú eres puerto leve. ¡Bueno, papá! Lo quethen tú es puente y así esté más. Híbero a la mañana. En general estaba con la noche, en agaita, jabalos. Quién y hawapos. ¡Quién y hamapos o dos! Cuánto, cuánta, cuánta. Vámonos de caleta, que no va a salir su patruta y se me cae la cara de la descuenta. Este no es primero, primero. Viene ya la descuenta bastante. La teresa. Tres filas de mierda allá. 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 ¿Qué? . . . . . . . . es como de este porte, es como de este porte, tiene tu cabeza en tu ojo, en la cabeza es como de este porte, tiene tu papel direto, es como de este hombre, y esta gente la crea